de la ciudad de Carlos Gardel. Un elenco de artistas antioqueños crearon una obra de teatro en homenaje a Carlos Gardel, su música, legado y hazañas, una puesta en escena que mezcla el humor, el tango y el drama. Baile, música, derroche de luz y color, hacen parte de El Día Que Me Quieras, obra basada en una investigación histórica del accidente y muerte de Carlos Gardel en Medellín. El tango se volvió un patrimonio cultural de la ciudad, por eso desde el teatro hemos querido hacerle un homenaje, cuál es la visión del teatro frente a ese fenómeno que se llama Carlos Gardel y que todavía sigue vivo en los corazones de la gente. Esta obra está caracterizada por canciones de tango, momentos de humor, sensualidad e intenso dramatismo. Este es un elenco conformado por seis artistas donde se hace una combinación entre lo que es teatro, música y danza y se tiene allí un compendio de mezcla de frente a un suceso trágico como fue la muerte de Gardel, también hablar de la de la parte de la parte del humor, de la sensualidad, de lo que carga el tango como algo pasional. No, no. No, no. Gracias por ver el video.